Hola amigos del canal, creo que ya es tiempo de que me conozcan. Yo soy Mayra, soy estudiante de la carrera de ingeniero agrónomo y quiero contarles un poco sobre mí y sobre mi jardín de azotea. ¿Cómo fue que inició? Este, les quería hacer el video en la azotea, pero como oscureció se los voy a hacer aquí en mi escritorio. Como pueden ver aquí tengo también plantitas. Bueno, mi gusto por las plantas inició desde muy pequeña, ya que mi mamá siempre tuvo plantas y a veces se reproducía por esqueje y a veces le ayudaba a cambiarlas de maceta, a podarlas y a regarlas. Y cuando me casé mi esposo me compró muchas plantas, me compró macetas y tierra, pero la casa donde vivíamos era muy pequeña, el patio era muy chico, el lugar donde había más espacio era la cochera y así fue como empecé a llenar la cochera de plantas. Pero después adoptamos a mi perrita y ella es muy juguetona, muy traviesa, empezó a romper las plantas y a sacar la tierra y ya no pude tener plantas en la cochera. Esta es la perrita traviesa con la que tuve que subir mis plantas a la azotea. Bueno, ya llevé a la perrita a otro cuarto porque si no, no me va a dejar hacer el video. Me quedé inquieto. Ah sí, las tuve que subir a la azotea porque pues ella las mordía y a la azotea ya no tiene acceso. Y entonces así fue como surgió la idea de tener un jardín de azotea. Y empecé con bien poquitas plantas porque también aparte tuve muchas bajas de plantas por plagas. También por eso estoy ingeniera agrónomo, para poder curar mis plantitas. Porque era muy fácil reproducirlas, pero después para mantenerlas vivas, cuando me caían plagas como pulgón y cochinilla algodonosa, y traté con muchos remedios caseros y sí me funcionaban, pero después volví a reparecer la plaga. Y como no tenía tiempo, pues tardaba mucho en darme cuenta y ya la planta estaba muy dañada. Y así fue como se me empezaron a morir. Y pues inicié en la carrera de ingeniera agrónomo, siendo que yo ya soy enfermera, pero me gustan mucho las plantas y la carrera de ingeniera agrónomo. Y por eso la estoy estudiando. Así era como tenía mis plantas en la cochera. En anaqueles tenía muchas, pero algunas sí se metiolaban porque la cochera tiene como un domo de acrílico, de plástico. Este es un video de la perrita cuando destrozó una suculente. Así estaba la azotea. Y lo primero que hice fue poner un enmayado para que no se podieran robar mis suculentas. Aún así se las pueden robar, pero es más difícil. Y así se veía al principio. Se veía muy descuidado cuando todavía no ponía malla sombras ni... Bueno, todo de malla sombras. Al final puse mosquitero porque la malla sombra era al 90 y no dejaba pasar mucho sol y las suculentas no se ponían de bonito color. A este gatito le gustó mucho mi azotea llena de plantas y empezó a llegar todas las tardes. Y ya después trajo hasta un amiguito, que es ese. Y así es como está actualmente mi jardín de azotea. Como pueden ver ya tengo más plantas y un poco más ordenado. Y ya estoy vendiendo los hijitos de algunas de mis suculentas o a veces también las reproduzco por esqueje o por hoja o por semilla también de mis cactus o de mis suculentas. Las suculentas casi no he reproducido por semilla. Se me hace más lento, prefiero por hoja o por esqueje. Igual mis agaves ya también me dieron muchos hijitos que estaré vendiendo próximamente. Y así fue como terminó mi jardín de azotea. Así es como está últimamente. Bueno, creo que eso fue lo más relevante de la historia del jardín de azotea. Me despido, no sin antes agradecer a todos los que se han suscrito, a los que le dan me gusta a mis videos o a los que los ven. Muchas gracias y espero seguirles subiendo videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!